Gracias por este día, por nuestra vida, por los momentos alegres, los momentos tristes, le damos gracias a Dios porque Él ha estado siempre ahí con nosotros, sobre todo más en esos momentos tristes es cuando Él está con nosotros. Le damos gracias a Dios y también a nuestra Madre que siempre intercede por nosotros, por sus hijos, porque no quiere que se pierdan, ella quiere llevarlos a su Hijo amado y cada día ella nos va llevando a ese amor, a ese corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y también a San José que intercede por nuestros hijos, por nuestros esposos, le damos gracias también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Espíritu de Dios, ven Espíritu de verdad y de luz, que vive en mi alma constantemente con tu gracia divina, que tu soplo disipe las tinieblas y que las buenas obras se multipliquen en tu luz. Ven, Espíritu de Dios, ven Espíritu de amor y de misericordia, que infundes en mi corazón el bálsamo de confianza. Tu gracia firma mi alma el bien, dándole la fuerza irresistible, la perseverancia. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de paz y de alegría, que confortas mi corazón sediento y lo viertes en la fuente viva del amor de Dios y lo haces impávido para las batallas. Oh Espíritu de Dios, huésped amadísimo de mi alma, por mi parte deseo ser fiel a ti, tanto en los días de alegría como en los tormentos. Deseo siempre vivir en tu presencia, oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios, que penetra mi ser en su totalidad y me da a conocer tu vida divina trina y me confías los secretos de tu esencia divina y unida a ti, de este modo viviré por la eternidad. Amén. También pedimos a nuestra Madre, Madre de la Misericordia, que nos acompañe y que nos guíe cada momento que interceda por nosotros. Oh María, Madre y Señora mía, te ofrezco mi alma y mi cuerpo, mi vida y mi muerte, y todo lo que vendrá después de ella. Pongo todo en tus manos, oh mi madre. Cubre mi alma con tu manto virginal y concédeme la gracia de la pureza del corazón, alma y cuerpo. Con tu poder defiéndeme de todo enemigo, especialmente de aquellos que esconden su malicia bajo una máscara de virtud. Oh espléndida Azucena, tú eres mi refugio, oh mi madre mía. Amén. En este momento vamos a escuchar la reflexión de Santa Faustina y vamos a ofrecer todas las peticiones que hay en nuestro corazón. Vamos a ofrecer el rezo de la coronilla y el santo rosario por todas las peticiones que hay en nuestro corazón y también por todas las peticiones que llegan siempre a Radio Virgen de Guadalupe. Reflexión diaria Reflexión diaria 22 de julio Jesús dice Si las almas se abandonaran totalmente a mí, yo mismo me encargaría de santificarlas y las colmaría de gracias aún más mayores. Hay almas que frustran mis esfuerzos, pero no me desanimo. Siempre que se dirigen a mí, me apresuro a ayudarlas, protegiéndolas con mi misericordia y les doy el primer lugar en mi compasivo corazón. Diario 1682 Diario 1682 Te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos permites estar aquí reunidos en tu nombre para adorarte y glorificarte con nuestras oraciones. Te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe y nuestra confianza en ti. En este día, Señor, te queremos pedir por la salud del Papa Francisco, por el Papa Benedicto 16, por vocaciones sacerdotales y por nuestra Madre Iglesia. Te pedimos, Señor, por todos los niños del mundo, para que crezcan en tu amor y nunca sean desamparados, principalmente por los niños de la calle, para que encuentren un hogar digno para ellos y llenos de amor. Por todos los jóvenes que están alejados de ti, Señor, para que abran sus oídos a tu palabra y su corazón a tu amor. Por todos los jóvenes y todas las personas que están sufriendo por depresión, Señor, llénalas de tu amor y de tu paz. Por los enfermos del mundo, especialmente por los que hay aquí, aquí presentes, por todos los enfermitos que hay en los grupos de los 365 días que son coordinados por Virgen Guadalupe Radio y por los que tenemos en nuestra familia. Te pedimos, Señor, por las benditas ánimas del purgatorio, en especial por nuestro árbol genealógico y por las almas más olvidadas, por los moribundos y por los que ya murieron el día de hoy. Te pedimos, Señor, por buenos gobernantes, por la paz del mundo. Te rogamos por todas las familias del mundo entero, por nuestras familias de los que estamos aquí presentes y nosotros grupos de 365 días, para que siempre esté presente tu amor en nosotros y en nuestra familia. Tu amor y tu paz, Señor. Y así logremos vivir en tu amor, unión y armonía. Te pedimos también por Virgen Guadalupe Radio y sus benefactores para que esta institución siga dando fruto en tu nombre y nuestra Madre Virgen María. Te pedimos por todas las personas que viven solas para que nunca les falte alguna atención de algún amigo, algún familiar, algún vecino. Muy especialmente, Señor, que te queremos pedir por la salud de Nelly Torres, de Justo Martínez Salazar, Afra Durán, Antonia Márquez, Josefina Sánchez, Ernesto Romo, Víctor Curiel, José Sandoval, José Sandoval, Hermilo de Hoyos, Araceli Ramos, María Hernández, Carolina Herrera, Marisol Macías e hijos, Cintia Marín, y por los niños, Cristófer Cancino, Alexander Sandoval, Jocelyn Romo, y también, Señor, te pedimos por el alma de la señora Lucía Medina, Pedro Nolasco, Jorge Torres, María Eugenia Vásquez, y para que les des pronto paz y consuelo para sus familias. Señor, te pedimos que escuches nuestras súplicas y te dejamos también todo lo que queda guardado en nuestros corazones, en tus santas y divinas manos. Señor, todo esto te lo pedimos, por el sagrado corazón de tu Hijo. Señor, recibelas con todo nuestro amor y nuestro deseo de que sean escuchadas, y en tu divina voluntad las ponemos a ti. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Hacemos un momento de silencio, y ponemos todas las peticiones que en nuestro corazón en manos de Mamita María para que la lleve a nuestro Señor Jesucristo. Jesús, en ti confío. 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 Peticiones, Señor Jesús, que hay en cada corazón, en el corazón de Gloria Coronado, Rocío Romo, Rocío Buenrostro, todas las familias que están conectadas con el Señor Vit, la Señora Mónica, la Señora Sonia, por el Señor Álex, Ana María, Señor Bernardo, Carmen, Chayo, Elenita, por Elizabeth, por Elvira, por el Señor Evaristo y su familia, por Lourdes, por la Señora Blanca González, Yolanda, por el Señor Kenny, por Janet Penaloza, por el Señor Juan Patino, por Juana García, Juanita Martínez, por Lourdes, por Luisa, por María Fernández, por María Frías, por María Hernández, por María, por Marisela, por Olga, por Oralia, por Patti, por Prudencia, por Rosalba, por Sandra Elvira, y sobre todo por todas las familias que integran estos grupos de los 365 días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. En ti confío. Oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. En ti confío. Oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Perdónito, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado de Tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de carrería, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No lo dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del Señor. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la paz y el corazón. Amén. Por su dolorosa pasión. Teme sicoria a nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Teme sicoria a nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Teme sicoria a nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Teme sicoria a nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión, teme sicoria a nosotros y el mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, teme misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, teme misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, teme misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, teme misericordia a nosotros y el mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, teme misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, teme misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, teme misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, teme misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, teme misericordia a nosotros y el mundo entero. Amén. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, teme misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, teme misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, teme misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, teme misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia de nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Oh amor eterno. Amén. 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 Ruega por nosotros y por el mundo entero. Santo Papa Juan Pablo II. Ruega por nosotros y por el mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este momento vamos a escuchar la reflexión de, no, perdón, la oración que este mes está dedicado a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a escuchar la oración que está en el diario 7272. En el día de hoy la va a rezar el Señor Kenny. Y después pues vamos a estar en el momento de adoración con nuestro Señor Jesucristo dándole gracias por todo lo que nos ha dado. Y gracias que nos ha estado guiando en este final y que no nos ha dejado solos. Especialmente en esos momentos de soledad, de tristeza, Él siempre ha estado ahí con nosotros. Jesús, verdad eterna, vida nuestra, te suplico, imploro tu misericordia para los pobres pecadores. Dulcísimo corazón de mi Señor, lleno de piedad y de misericordia insondable, te suplico por los pobres pecadores. Oh, sacratísimo corazón, fuente de misericordia de donde brotan rayos de gracia, inconsentibles sobre toda la raza humana, te pido luz para todos los pobres pecadores. Oh, Jesús, recuerda tu amarga pasión y no permitas que se pierdan almas redimidas con tan preciosa, santísima sangre tuya. Oh, Jesús, cuando considero el alto precio de tu sangre, me recosijo en su inmensidad, porque una sola gota habría bastado para salvar a todos los pecadores. Aunque el pecado es un abismo de maldad e ingratitud, el precio pagado por nosotros jamás podrá ser igualado. Por lo tanto, haz que cada alma confíe en la pasión del Señor y que ponga su esperanza en su misericordia. Dios no le negará su misericordia a nadie. El cielo y la tierra podrán cambiar, pero jamás se gotará la misericordia de Dios. Oh, qué alegría arde en mi corazón cuando contemplo tu bondad inconcedible. Oh, Jesús mío, deseo traer a todos los pecadores a tus pies para que glorifique tu misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Kenny. Y estamos, vamos a intentar, Leti, para intentar llevarnos, como en otras ocasiones, a esa capillita que nos ha recibido, que la Providencia lo ha permitido, para con fe dirigirnos a nuestro Señor. Ahí está ya Leti. Como en otras ocasiones, ustedes saben, ella trata de mantenerse en silencio respetando a quienes están ahí, la capilla y la presencia de nuestro Señor. Así que trataré de ayudar en lo que yo pueda a que tú te dirijas a Él. Hoy, si no me equivoco, me parece que nos hace reflexionar un poco en el papel de María Magdalena. Hoy te pido que usemos esa imagen, vayamos y le pidamos ayuda a ella. En ese texto del Evangelio tan hermoso, tiene unas frases que a mí siempre me han impactado. cuando le pregunta ¿A dónde está mi Señor? ¿Dónde se lo han llevado? Y los ángeles también le responden ¿Por qué lloras, mujer? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ese diálogo en lo personal a mí me impacta. Siempre ha sido uno de mis diálogos preferidos. Espero no equivocarme que hoy se recuerda a María Magdalena y si me equivoco, discúlpame, pero es lo que vino a mi mente. Así que estando ahí en presencia del Señor vamos a saludar a nuestro Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón para entrar en su presencia. Vamos a pedir al Señor su gracia para que su Espíritu nos lleve a donde Él quiera. que no haya en nosotros condiciones ni límites. Simplemente disposición. Dios sabe que hay en tu mente, que hay en tu corazón cuál es tu preocupación, que hay en tu agenda, pero a pesar de ello en su agenda estaba esta cita y por eso estás aquí. así que para disponerlos a su presencia con tu propia oración en silencio simplemente salúdale aquí estamos, aquí estoy. Te entrego Señor lo que tengo, lo que está en mi corazón, en mi mente. te entrego y te pido que tomes todo aquello que pueda ser un distractor para disfrutar estos momentos, este silencio, este encuentro entre tú y yo. Las personas que tengo pendientes en mi preocupación, aquellas que me han pedido una oración, aquellos que están en mi corazón, la familia, los cercanos, los enfermitos, lo que está en mi agenda, lo que he hecho, lo que he dejado de hacer, aquí está Señor a tus pies. quiero entrar en tu presencia, quiero decirte que desde este momento quiero ser tuyo, tuya y tú mío, mía. A lo mejor algunos de ustedes están en el carro o en el trabajo y están escuchando únicamente, aún así solo reza, habla como si estuvieras, pon tu corazón, pon tu fe, eso basta. Y deja que el Señor haga lo que Él quiera hacer, solo confía en Él. Vamos entrando en ese silencio y en esa presencia con la seguridad y la confianza que Él te conoce, más allá de lo que tú imaginas, más allá de lo que tú te conoces. Vamos a tratar de dejar atrás lo que no es más importante que Él o Él mismo. y hoy desde ese rincón, desde tu rincón, acércate con amor, con humildad. No estás ahí físicamente, pero ¿qué tal en el amor? Hoy yo le quiero nada más pedir al Señor la gracia de conducirnos que María Magdalena, la que buscaba a Jesús, la que se preguntaba por Jesús, nos ayude e interceda por nosotros. hay una razón por la que estás tú aquí y es tu libertad. Tú tuviste la opción de decidir las amigas, el trabajo, la calle, el quehacer, o tomar ese tiempo para Él. Confía en lo que Él entonces va a hacer porque por algo te invitó. entraré, 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 a su presencia en libertad por su amor. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar a la cara, si al Dios vivo adorar. libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, para entrar. Excelente oportunidad, te entrego mi libertad, te entrego mi corazón, mi amor, porque tu amor con su amor, con su amor, el Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar caracar, caracar, si al Dios vivo adorar, libre soy, libre soy, para entrar. Qué hermosa imagen hay atrás de esa presencia de nuestro Señor. la de ese Jesús. Observala y ahora como María Magdalena te invito, vamos a sus pies. Quiero pedirte que en fe, recordando a esta protagonista, vamos a sus pies. Ven tú. póstrate, bésanos, tómalos, lo que tú quieras, según te inspire el mismo Espíritu, donde la gracia te lleve, pero acércate. el Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar caracar, y al Dios vivo ya dejaste atrás lo que te pudiera perturbar. Ahora vamos acercándonos y es saber y es saber adorar, saber reconocer su gracia, su amor, su entrega y quiénes somos nosotros. cuántas veces no hemos caído nuestras indiferencias, nuestros adulterios, cuando le somos infiel al amor, a su entrega. Cuántas veces en el camino no nos ha juzgado, señalado, ofendido. hoy con todo eso puedes traerlo a los pies de Jesús y confiar que si recibió una mujer las palabras de esperanza, dignidad y libertad también son para ti. Entraré a su presencia en libertad con su amor el Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar a la cara y al Dios vivo a adorar y libre soy libre soy para lindar este segundo tiempo requiere tu humildad porque ahora no traemos los distractores sino las ofensas ahora es el perdón el que buscamos donde está mi señor donde lo han puesto porque lloras mujer porque lloras hombre cuál es la carga en tus hombros cuál es el dolor de tu corazón caracal caracal si al Dios vivo ahora libre soy libre soy para entrar ahora háblale del corazón señor me ha pasado esto me ha dolido esta ofensa te pido perdón por esto que te he hecho esta herida no la he podido perdonar señor he sido juzgado de esta manera ahora háblale de tu corazón porque después hablaremos más con María Magdalena que es aquello que aún se te hace pesado donde está esa parte o que es esa fracción que no ha sido sanada esa herida que aún la cicatriz duele confía que en este último sentimiento de adoración para hacer reflexión va a orar el señor solo ríndete a sus pies está ahí frente a ti y en unos minutos veremos ese con nosotros si te hemos sido infieles si no te he entregado la herida confío en ti ten misericordia dónde está el señor dónde lo han puesto si el pasado viene a tu vida entrégalo si a veces lo sientes distantes extiende tu mano si hay culpas que llorar moja sus pies con tus lágrimas y hay quien no te ha perdonado que Dios te dé amor para él donde estás mi señor dónde se lo han llevado derrama tu el espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar a la cara si al Dios vivo adorar libre soy libre soy acá aquí estoy el Señor aquí estoy Jesús aquí estoy Jesús en libertad por su amor por su amor el espíritu me llevan el trono no y sí y y eso y eso El Señor regalará a alguno de ustedes una clara sensación de estar ahí, tomado de sus pies. Bueno, María Magdalena nos recuerda a muchos cuantos buscamos al Señor en medio del mundo que ataca, que persigue, que señala, que juzga. Pero Jesús es misericordia, ¿cierto? Cuando nadie cree en ti, Él está ahí para ti. Cuando nadie te escucha, Él está ahí por ti. Cuando nadie te da amor, Él está ahí amándote. Si nadie te espera ni vela por ti, Él está ahí esperándote. Es por esto que este diálogo de esta mujer, de esta búsqueda, es tan impactante. ¿Por qué se lo han llevado? Y no sé dónde lo habrán puesto. La respuesta de Él es María. Y esto fue suficiente para que entendiera que era la voz de su Maestro. La respuesta para ti es con tu nombre. María. Kenny. Lourdes. Alma. Rocío. Alex. Adriana. Carmen. Chai. Ter. Cristina. Elizabeth. Elsa. Elvira. Enedina. Y el Señor nos llama justamente uno a uno, persona a persona. Y solo su voz nos permite saber que el Maestro está ahí, donde nadie lo espera, pero siempre va a estar por ti. He tocado a tu puerta y me has abierto, te he mirado a los ojos con amor, te invité a que me amaras, me aceptaste, y como esposa me has abierto el corazón. Yo te invito a estar conmigo en el calvario, te invito a estar conmigo en el calvario, y ante el sagrario a compartir mi condición. Yo te invito a acompañarme en el calvario, a unirte a mí en el dolor de mi pasión, a derramar en mí el perfume de alabastro, y a ser mi amada en perpetua adoración. Yo te invito a estar conmigo en el calvario, a unirte a mí en el calvario, a unirte a mí en el calvario, y ante el sagrario a compartir mi condición. Mayra, oralia, patria, perra, rosana. Cuando te postres ante mi impulsada, por este amor en soledad y en noche oscura, mi corazón se vaciará en el calvario. Amén. 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 No podemos olvidar que María Magdalena se convirtió en la apóstol de apóstoles. Esta invitación espera sea fecunda para que se extienda en aquellas hermanas y hermanos y en la iglesia entera. Ahora, ve dirigiendo tu mirada, ve abriendo tus ojos, dando gracias por lo que Dios te haya permitido, por estos minutos de reflexión, adoración, de búsqueda, de perdón. Cuando buscas al Señor, buscamos el perdón. Cuando buscas al Señor, buscamos al amor. Ahora, dale gracias. Que Dios nuestro Señor y con ayuda de María Magdalena nos dé la gracia para llevarlo a todo aquel que Dios quiera. Hermanos, hermanos, familia, comunidad, la iglesia entera. Porque no es el amor libre, ¿cierto? No el amor quiere llegar a más corazones. Entonces, ¿cómo lo vamos a negar? Ahora mírale, abre tus ojos de fe, mira esa rosa, esa alegría. Dale gracias por la invitación, con tus palabras, en tu silencio, por lo que te haya permitido experimentar. Gracias por estar aquí. Gracias por entrar en la iglesia. Gracias por la paz, por la oración, por el abrazo, por poder postrarme a tus pies, por la herida, por lo que quieras, dale gracias. Gracias por estar aquí. 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 Amén. Gracias por estar aquí. 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 Amén. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Amén. 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 gracias a Dios mamita María por recordarme en lo que tengo que trabajar interiormente gracias por llevarme de tu mano a Jesús amén ¿alguien quiere compartir alguna experiencia en particular que nos haya regalado durante la adoración? solo breve por favor gracias Señor gracias Jesús Eucaristía que te haces presente en este santísimo en el santísimo altar yo sé que eres grande y poderoso que siempre nos has protegido con tu sangre preciosa mil gracias porque nunca nos has abandonado gracias gracias mi Señor gracias manita y alabado seas por tu experiencia de hacerme sentir esa magdalena recordar esta invitación que me hiciste así que yo dije que sí gracias mi Señor por recordarme lo que tengo que hacer y trabajando gracias mamita María por llevarme siempre bien no sé si se percataron que el canto decía te invito te invito a que me acompañes al sagrado que hermoso gracias por escuchar la invitación gracias